Pero esta desaparición del veneno reviste mayor importancia cuando se trata de analizar los restos de un sujeto muerto e inhumado hace mucho tiempo. Los fenómenos de putrefección que la muerte desencadenada con mayor o menor intensidad llevan a la desaparición de todos los tejidos planos y de los órganos. Resisten más heredas que las franeras, en especial los cabellos. De ello resulta que si por hipótesis se considera el cadáver de un individuo envenenado, en diante dosis masivos de una sustancia tóxica que necesariamente se iría hallada poco después de la muerte gracias a la análisis de la viscera sesión en una acción suficiente y prolongada para que se destruyan totalmente los órganos y en ese momento el tóxico no podría ser rayado, puesto que su soporte ha dejado de existir. Y aún es preciso tener en cuenta la acción de la naturaleza mineral, orgánica del tóxico y el hecho de que el cadáver colocado en una ayuda haya sido inhumado en la tierra o dentro de un nicho. La naturaleza del tóxico juega su papel en efecto cuando se quieren discutir las probabilidades de localizar lo transcurrido un tiempo más o menos largo de esta, la muerte. Los tóxicos orgánicos son en general muy activos y actúan en dosis ínfimas. Lo mismo que los órganos experimentan una destrucción en el corso de los fenómenos de putrefacción y pueden desaparecer del cadáver. Por el contrario, la putrefacción no causa la menor alteración en los tóxicos minerales que subsistirán. En tanto, subsisten los órganos. Se puede esperar, pues, hay algo. Proposiciones sensibles y anormales en la medida en que subsiste algún órgano, un vestigio de órgano que analizar. ¡Gracias! ¡Gracias!